para ustedes un poco las promociones ¿cuánto? ¿soni cuánto que está eso? ¿cuánto que está? ¿estos vendes? bacon, bacon para pasar con 25 siendo grande, falé para vosotros estoy con el teléfono aquí patata doce y vino ¿cuánto que? ¿esa aquí? hola, boa tarde gente como que vocês estão? se você não me conhece é a primeira vez que estou aqui no canal me apresento, meu nome é Lissandra sou cubana e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal no vídeo de hoje vou mostrar para vocês a minha rutina da tarde de hoje então me acompanhe até o final gente, não se esqueça de se inscrever no canal, que é o mais importante, né para não se perder nenhum vídeo, tá deixar sempre seu like e compartilhar muito o vídeo bora comenzar e aí e aí e aí e aí e aí e aí ¡Gracias! 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 ¡Gracias, salí de academia! ¡My Dios! ¡Estoy sin color! ¡Estoy como un fantasmas! voy a comprar ovos y comprar pan aquí en el mercado esto pálida este vamos y vamos pegar un pan de ese de aquí gente o tengo que estar sepando y eso no sin que seguir hoy hay mucha promoción aquí en el mercado, voy a grabar para ustedes ahora las frutas, vegetales, esas cosas, qué bonito con varias flores ahí, todo descabellado gente, yo leí eso antigamente a gente compraba bastante de ese aquí, comíamos bastante, cuánto que está ese? para feijón, yo comí hasta con pano estoy procurando bacon, para pasar con... $25,99 ¿te acuerdas que antes lo compraban muy barato? por 6 reales $25 reales, mi Dios si, pero no, mira a ver grado de vico, yo le mando cualquier un nombre, de garbanzo, el garbanzo aquel es un grado de vico para hacer con eso, pegar un de esas de aquí esa que? una, una, una si llegue al Brasil, entro al mercado y tiene que saber lo que va a comprar porque si no se fica loco, sabe, porque hay muchas cosas mira la cantidad de leche, ¿eh? está 10,95 les voy a grabar para ustedes un poco las promociones ¿cuánto que está el ovo? $10,99 y está en la promoción también vean como vendan cosas allá para el inverno, ¿eh? vean ¿cuánto que está eso? ¿cuánto que está? no, 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 no estoy viendo el valor de esas cosas, ¿cabe? no da para ver está para ustedes, el ovo está 10,99 yo tengo oferta aquí hoy mamón, 6,99 patata, doce, pepino ¿cuánto que está el pepino? $3,49 si vean vean los frutos secos aquí, gente vean vean, este es el fruto seco vean hay tantas cosas que yo no conozco de nada este que yo tengo 5 años aquí en Brasil, gente no conocen nada, ¿se acreditan? jajajaj mi Dios este aquí, ¿qué es? ¿este aquí, qué es? ¿este aquí, Alessandra? ¿tú comiste aquí, es? ¿Mamasco? ¿Damasco? 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 no sé, ¿conheces? ¿me he hecho? vean hay no gente, hay tantas cosas, mi Dios vamos dar una parte para el subacos, ¿eh? las cosas el carbón vean vean abóbora moranga $1,79 el kilo ¿por qué abóbora moranga, gente? porque hay mucha abóbora ahí acho que ustedes me hablaron en mi último vídeo solo que yo no ahora no me lembro, ¿eh? yo creo que esta de aquí, ¿eh? la banana que barata uy está 1,99 el kilo banana caturra está barata baratísima la gente, ya llegué a casa ahora estoy haciendo grande aquí, como dije a ustedes como dije a ustedes ¿como? estoy con el teléfono aquí en la tomada está sin batería mostrar aquí para ustedes ¿qué que yo compré? uy no da porque estoy sin batería espera ahí así bueno, aquí es bacon gente es banana no sé cuánto banana hay aquí pero no compré mucho no creo que hay unas 5 bananas 4 bueno esta banana es un kilo de arroz de esta aquí molho de tomate de esta aquí y el yogurte ¿y eso por qué compré? ¿cuánto fue que dio? en total 40 reais está aquí olha no da para ver va ahí enfoca ahora sí 40 reais con 25 centavos buenos días buenos días ¿cómo están? gente muy triste todo el que está pasando mi Dios en el Real Grande del Sur gente que tristeza antes je estaba viendo una noticia de un caballo encima de un teto entonces yo pensaba así lloraí lloraí claro gente no Yah no hay como no no ficar así sabe Con cada noticia Ya fui hasta desesperada Porque Mi Dios Ya hice mi parte No es mucho Pero Ya hice Compartilio también Es lo que puedo hacer O mínimo Ay, es muy triste gente Pero ahora estaba viendo una noticia Que gracias a Dios salvaron un caballo Ay Dios Sem palabras gente, sem palabras